hola bienvenidos soy levocero y esto es un nuevo vídeo de final fantasy baby views vamos a hacer la review de las unidades del banner final fantasy 13 así que vamos a ver con qué nos sale esta vez no me acuerdo que venía pero bueno vamos a analizar vamos a quitar un poco el link el español porque está mal traducido las categorías de esas son fuego atacante físico soporte final fantasy 13 y rebellion los tags que tiene hoy vamos a volver al español bueno y en modo de allí sólo tiene atacar atacante físico fuego pero falta de interés y rebellion bueno ya hemos visto hasta hace poco el vídeo de noticias varales los truquemaster super truquemaster y la penosa carta que tiene bueno tiene hasta un ataque de 489 bueno tiene resistencias a fuego 30 por ciento además no tiene ni una resistencia no se puede equipar pistolas sombrero ropa y armadura ligera así que y lo mismo que en la forma breve y hay ninguna mejoría bueno vamos a ver qué es lo que nos espera de habilidades bueno tiene un lanzamiento automático a un aliado que aumenta hasta 100 por ciento lo cual es una habilidad un poco útil pero no de todo bien que digamos o sea durará tres turnos 60 por ciento después dos turnos el 80 y dos turnos el 100 lo cual eso preocupó un poquito bueno acá la matemáquina 160 durante cuatro turnos a todos los aliados pero ex 3 así que es que lo hay en el límite daño de fuego a mover de 250 de un 130 de fuego un enemigo 150 voltear strike normalito normalito penoso mejor dicho daño de 300 más corta que baja 300 aumenta fuego o rayo fuego y el rayo y agua 40 por ciento a todo el lado lo cual no está mal el efecto de área que hace es aliado y aumenta 40 por ciento al oja eso no estaba de fuego y el rayo y agua bueno ahí está interesante son cinco turnos pero lo vale el colon es de para siete turnos o sea o tener dos turnos muertos o sea hay que usar con cuidado esto y no presurarse cuando se pretende el ataque es volto en strike de 200 a estos cuatro por estos cuatro elementos así que yo creo que puede rendir bien el modo base bueno vamos a chequear ahora ahora la red de 800 que penoso si el labor de la rey es incompaginable a no ser que hayan descubierto de forma como compaginar eso pero yo hasta nunca logró compaginar el lado duro el rey bueno true master y seis golpes esto no es bueno no targa ataque en equipo no targa ataque en equipo habilidades específicas durante un turno y daño de 200 bueno vamos a la forma de brave ship no vi esto el color ese de los porcentajes a un aliado es en ex dos así que perdón por no haberlo avisado antes antes de matar el matamáquina en el modo leveship tormenta fuego con modificador de lb de 80 es poco pobre un golpe fincher de fuego de mil a todos los enemigos una mueve de 400 a todos los enemigos lo cual no está mal ahí ahí es mejor un poco una mueve neutro de 400 también con un debut de 83 pobre después un par de sus ataques normalito que te lleve en su forma base pero ahí acá tiene más, acá tiene más cosas que en la forma base no tiene vamos a ver vamos a ver su estallido limite, disminuye resistencia a fuego o cuatro turnos 35% pero disminuye resistencia al fuego vamos a traducir un poquito a destraducir un poco ah debuff de arma de fuego o sea no estaba bien especificado a ver si detesto a los traductores resistencia al fuego que momiso desorientar el debut de fuego está pero de 135 pobre igual y daño de fuego a todos los enemigos es su triple Volting Strike de 300 el modificador se va a 380 es lamentable pero bueno es lo que hay ahora vamos con Vanille a ver los tags que tiene son Tierra, Breaker Final Fantasy XIII y Rebellion así que ya hemos visto los True Master y Super True Master en el anterior video así que vamos a comenzar con sus estadísticas ataque 489 no no perdón a ver tiene escasez tiene escasez tiene más espíritu y y magia magia 464 así que bueno se parece que dice más en magia entonces Vanille y la resistencia es de rayo esta vez se puede equipar bastones, varas y látigos sombrero, ropa y túnica bueno vamos a ver odio cuando aparece un bug publicidad desde el medio de la grabación por eso está extraño compu debut de 80% entre dos turnos más con un escaso daño escaso daño añade de evento rayo a un aliado con el aumento de 30% cinco turnos y el efecto área era suponido al ser Breaker que va a ser enemigo disminuye la resistencia a fuego, rayo, agua y tierra 40% se complementan bien estas dos unidades son muy buenos son muy buenos los buffos y debuffos que dan este par de unidades 40% entre 5 turnos pero este es el Gundal de 6 turnos osea solo tendremos un turno muerto a diferencia de Saz que tendremos dos turnos muertos a ver, debuffo un enemigo de 85% infige muerte de 30% o daño físico a un enemigo golpefinger de 400 a ver, ahora vamos a ver la magnus y eso lo que temía yo es ataque físico con escala mágico así que no tiene ataques mágicos el debuff que tiene su magnus es de 89% de defensa de espíritu por tres turnos y las resistencias al fuego, rayo agua y tierra durante estos turnos a todos los enemigos 150% no está nada mal no está nada mal para hacer una unidad normalita un modificador LV de 50% acumulación de 300% dañada de rayo obviamente como elemento daño de tierra bueno, la verdad puedo decir que Vanille como debuff está interesante lo bueno es que debuffa tanto defensa como espíritu en una batalla de dark vision o vision world viene bastante bien o dependiendo del trial que enfrenten así que bueno, vamos a ver el estallido límite y el super bueno, debuff de vara habíamos visto el estallido límite en 30% debuff de 87% defensa de espíritu 3 turnos y resistencias al fuego rayo agua y tierra debuff a 145 y un daño de 150 también table bueno, ahora el super estallido límite tiene la misma tiene la misma unión de buff de resistencias a balas 89% o sea, si no es con la magnus es con el super estallido límite y lo mismo con las mismas resistencias elementales lo cual bastante bien y hace el mismo efecto de aria o sea, tenes muchas formas de hacer el efecto de aria debuff de 40% y el ataque físico por escala mágico 250 a todos los enemigos un triple vaulting strike bueno, la verdad que bastante bien me gustó Vanille yo creo que de las dos unidades del banner es mejor la señorita bueno, y ahora si Reines la unidad gratuita tiene bastantes tags tiene el tag luz tiene el tag físico tanque físico Final Fantasy XIII Rebellion y Bestower Power lo cual, eso me llama la atención poder, ah poder otorgado según la traducción pero no tenemos poder otorgado como tag como leader skill así que vamos a ver más adelante que va a ocurrir por lo menos de las unidades que se vienen a futuro ninguno tiene eso bueno, si Reines se lo va a equipar pistolas espadas puños escudo un escudo pequeño sombrero ropa armadura ligera bueno veamos si tiene algo que se destaque aumenta la defensa y el espíritu 250 mitiga el daño 50% aumenta 250 de ataque y magia aumenta el daño leve 200 y de ambas cosas dos turnos daño de máquinas 130 típico de una unidad gratis reduce el 30% de daño con máquinas no tiene aumento de modificador modificador aumenta el 130 maquina de un aliado daño de luz para él 30% modificador leve de 50 otro que tiene el daño físico de 1000 a una sola unidad un golpe finisher volcán volcán de 200 ataque de luz amoe 250 debuff de luz 130 y bueno y activa la protección 100% 65 pero vitiga 30% entonces como tanque físico no va a rendir casi nada salvo que sus estallidos límites hagan su trabajo vamos a ver estallido límite defensa 80 disminuye la defensa 80% y daño físico 200 triple voltaire strike y 270 en el super estallido límite y 320 con el aumento de modificación así que bueno Sid Reines yo creo que está entre las peores unidades gratuitas que nos han dado en este último tiempo porque nos venían sorprendiendo con las unidades gratuitas este caso no nos sorprendieron nada bueno gente eso ha sido toda la review de las unidades de final fantasy 13 así que que les pareció las unidades van a apoyar por alguno de ellas yo si tengo recursos pero no voy a gastar en ellos porque se están viniendo cosas buenas y encima la noticia semanal de decir que va a haber directo de el equipo de final fantasy 13 me obliga a esperar un poco más bueno gente eso ha sido todo los saluda Leo Xerox y lo estaremos viendo en el próximo video o directo nos vemos